hija de José Valle Riestra Salazar y María del Carmen Ortiz de Ceballos Grau. Esta última desciende de José Bernardo de Tagle, cuarto marqués de Torre Tagle y expresidente del Perú. María Paz nació en Estados Unidos. A los seis meses se mudó al Perú, en donde estudió en el Colegio San Silvestre. A los siete años se mudó a Cali, Colombia, de donde regresó a los catorce. Una vez graduada, empezó a estudiar danza en el ballet municipal hasta que postuló a la State University of New York, de Purchase. Por ocho años vivió en Nueva York, en donde estudió y participó en diferentes musicales y formó el grupo Birli-Birloque, con el cual hizo presentaciones en diferentes estados. En 1995, regresó al Perú y formó la Academia Pata de Cabra. En 1997, incursionó en la actuación con la serie Polvo para Tiburones, en la cual interpretó a una bailarina de striptease. Ese mismo año participó en la rica Vicky, en donde interpretó a una arribista. En el 2006, fundó junto a Karine Aguirre, Cori Cruz y Carola Robles, el grupo de danza contemporánea Cuatro Costillas Flotantes. En el 2007, participó como jurado en Desafío y Fama. Al siguiente año fue convocada por Gisela Valcarcel para formar parte del jurado de Bailando por... Un sueño, continuó en el Show de los Sueños, 2009. Luego en las temporadas del Gran Show de 2010 hasta la actualidad. Tiene una relación de varios años con la periodista Viviana Melzi. Es profesora de la Escuela de Danza Contemporánea de la Pontificia Universidad Católica del Perú. ¡Gracias!